Hola, ¿qué tal comunidad Tomasina? Les quiero contar que en estos momentos me encuentro desde el Parque de Diversiones Salitre Mágico, celebrando los 10 años de la Facultad de Negocios Internacionales. Vamos a ver qué está pasando en este día tan especial. Tomasinos, nos encontramos con Camilo Barrios, él es estudiante de la Facultad de Negocios Internacionales. Camilo, cuéntanos, ¿cómo te parece la nueva iniciativa de la Universidad al celebrar este cumpleaños de la Facultad? Me parece algo fenomenal, ya que la convivencia de los estudiantes es más amena. La verdad, creo que para mí la primera universidad que hace estos métodos de convivencia me parecen fenomenales. Entonces, ante todo, quiero felicitar a la Facultad y por estos 10 años que tiene la Facultad de Negocios Internacionales. Y seguimos en la celebración de los 10 años de la Facultad de Negocios Internacionales. En estos momentos nos encontramos con el decano Rodrigo Castelazo. Decano, cuéntenos, ¿por qué celebrar los 10 años de la Facultad en un espacio fuera de lo académico? Hola, buenas tardes para todos. La idea de poderlo celebrar en un parque de diversiones es justamente demostrar que la diversión y el aprendizaje hacen parte de la formación integral de los estudiantes y que mejor que buscar escenarios de sana diversión donde nuestros estudiantes puedan divertirse y participar activamente. Decano, ¿qué proyectos tiene la Facultad a corto plazo? A corto plazo tenemos, pues este año continuamos con la celebración de los 10 años de la Facultad. En el mes de octubre tenemos la celebración de Países Amigos con la presencia de 26 delegaciones diplomáticas. Estamos adelantando una actualización curricular del plan de estudios. Y también estamos presentándonos a la acreditación de alta calidad del programa. Presentaremos el documento con las condiciones iniciales para acreditar el programa, que es un tema que se tiene que realizar este semestre, pero que pues el proceso se llevará entre un año, año y medio. Claro que sí. Decano, por favor, ahora envíenle un saludo muy especial a los estudiantes tomasinos que celebran con nosotros hoy los 10 años de la Facultad. Claro que sí, a todos los estudiantes, egresados, profesores, decanos, administrativos, directivos. Mi sincera felicitación por estos primeros 10 años de los muchos que vienen de una Facultad exitosa, con muchos proyectos y bien posicionada. Gracias.